...que protagonizan Club Natación Cataluña y Club Natación Barcelona. Play-off al mejor de tres encuentros. El pasado jueves se disputó el primero con victoria del Cataluña por 11-9, mientras que hoy el segundo se disputa la piscina olímpica Bernardo Picornell. De vencer hoy el equipo en el Barcelona se disputaría mañana a partir de las 4 y media en esa misma piscina. Un tercer encuentro que obviamente sería transmitido por Televisión Española a partir de las 4 y media de la tarde. Club Natación Cataluña, Club Natación Barcelona, hace como 12 minutos que empezó el encuentro. ¿Eso significa, José Ruiz, que ya hay resultado? Buenas tardes, Olga. Buenas tardes a los espectadores desde esta instalación que será olímpica en 1992, la piscina Bernardo Picornell, y sí hay resultado por el momento en el primer periodo. Faltan 45 segundos escasos para que concluya y vence el anfitrión, el Club Natación Barcelona, por un gol a cero, gol conseguido por Salvador Gómez al inicio del partido. Ahí tiene usted bien sobreimpresionado la alineación del Club Natación Cataluña, actual poseedor del título de campeón de España, y que venciera, como bien ha dicho Olga Biza, al inicio de esta transmisión, por 11 goles a 9 en el partido de ida. Restan 15 segundos para que concluya el primer periodo. Es el Barcelona, Juan Carlos Gómez, cintando, enviando al hombre que ocupaba la posición tomática, Salvador Gómez, el autor del único gol. Y le ha sido señalada falta en contra que el propio guardameta Jesús Rollán ha puesto la pelota en fuego intentando aprovechar y sorprender a este hombre, a Xavier Giner, los hombres del Cataluña en busca del empate. Restaban, como decíamos, escasos segundos para concluir esta primera parte, una primera parte a la que se llega con el resultado de un gol a cero favorable al Club Natación Barcelona. Equipo que llegará este año a las semifinales de la Recopa de Europa, Merceta es el segundo puesto logrado el pasado año en la Liga Española, y tenemos a su entrenador, Juan Gianet, dando instrucciones a sus hombres, que van por delante el marcador, frente a un Club Natación Cataluña, poseedor del título que defiende esta temporada y que le llevara, gracias a él, a disputar la Copa Europa, la que llegó a disputar la final, aquella final que todos recordamos y que finalmente perdieron a los hombres del Club Natación Cataluña, que lo tienen los estudios en imagen, dirigidos por Gaspar Ventura. Junto a nosotros tenemos al seleccionador nacional, Antonio Esteller. Buenas tardes, ¿qué podemos decir de estos primeros siete minutos de juego efectivo que hemos presentado? Hola, buenas tardes. Ante todo, yo diría que el Club Natación Barcelona se ha encontrado mejor en el agua, se ha desenvuelto mejor, ha provocado varias acciones en contraataque, de las cuales uno ha sido gol, y vemos un Cataluña que no encuentra su posición, muy nervioso, y que esperemos, para el bien del espectáculo de hoy, que vaya encontrando, a medida que pase el partido, sus posiciones. No es habitual el que finalice la primera parte con un gol, tan solo un gol como figura en el marcador en estos momentos. Bueno, piensa que estos dos equipos no están acostumbrados a este sistema de competición, es el primer año. Ahí está, Tony Esteller, la repetición del gol conseguido por Salvador Gómez, cintando y cruzando la pelota fuera de las manos de Jesús Royal. Sí, decía que este sistema de competición, este sistema de play-off, es el primer año que se ha implantado, y entonces, este afrontar este final de campeonato para estos equipos es algo nuevo. Entonces, bueno, estas situaciones han de afrontarlas de alguna manera, y el Cataluña me parece que hoy no ha salido con la mejor disposición, pero quedan tres partes y esperemos que esos hombres se asienten un poco más en el agua. Quedan tres partes y un posible partido que se jugaría mañana a partir de las 4 y media contra la división española en directo para dar, conocer el vencedor de esta liga española de waterpolo. Se inicia esta segunda parte, falta mucho partido todavía por delante, como bien decía Antonio Esteller, pelota para el Club Natación Barcelona, que juega con gorro de color blanco a la derecha de la imagen, a la izquierda con gorro de color azul, gorro oscuro, lo hace el Club Natación Cataluña. Juan Carlos Goma para Marcos González, Salvador Gómez, el autor del gol que figura, el único gol que figura en el marcador, Alfredo Gómez, Marcos González, esperando el hueco para poder pasar al hombre que ocupa la demarcación de Poya o de Abán Piquet. Chiguida que permuta esa posición con Salvador Gómez. Se cumplieron los 35 segundos de posición de pelota para el Club Natación Cataluña, para el Barcelona, perdón, y es el Cataluña ahora que pierde la posición de la pelota, por mediación de Pedrerol. Montero, Pedrerol. Rodríguez. Montero enviando para Pico, es objeto de falta Pico, así lo que le enseñan a los colegiados por Rey y Oye, que se encargan de dirigir este partido. Sigue el Cataluña en posesión de la pelota, envió Neira este pase hacia el centro de la portería, defendida por Ginebra, encontró el brazo arrematador de su compañero, y recupera rápidamente el Barcelona, Marcos González, con el número 3, esperando que sus compañeros se coloquen ya en la posición de ataque. Juan Carlos Gomá ahora se coloca en la línea de los dos metros, y se señala la expulsión temporal del jugador del Club Natación Cataluña, es Pedro García. Pedro García, efectivamente, nos lo tapaba el colegiado, no lo veíamos el número 13, Pedro García, sin duda el hombre con un mayor poder de realización por parte del Club Natación Cataluña. Sí, en las semifinales con el Montjuic le hizo un total de 7 goles en dos partidos, y en el partido de ida jugado el jueves metió 3 goles. Podría calificarse que es el brazo de oro del Liverpool español conjuntamente con el Estiarte. Sí, aunque hoy día ya tenemos algún jugador de más, como Salvador Gómez, Alfredo Gómez. Ahí ha lanzado Salvador Gómez. Ahí se lanzó Salvador Gómez, la pelota se fue fuera, y fuera se fue también la ambición del equipo de Juan Jané, de aumentar ese único y solitario gol, conseguido por ese mismo hombre que disparó fuera. Rápido contragolpe del Club Natación Cataluña. Lanzamiento intervino ahí oportunamente Xavier Giner, un Cataluña que ya ha recuperado a Pedro García, el jugador expulsado debido a que falló la posesión de pelota, su contrario, el rival en Barcelona, y ya se reincorporó al juego. Hemos visto rápidamente a Pedrerol poner la pelota en juego tras este córner debido al lanzamiento fuera de la piscina. De Giner, lanzamiento ahora también por parte del Cataluña, que se fue fuera, Marcos González llevando el contragolpe del Barcelona, por el lado derecho, ahí está Marcos González, que fue uno de los hombres más importantes y decisivos el pasado sábado, decisivos pese a que Zao ganó a su equipo, pero sí decisivo para la Nación Barcelona. Habla Marcos González. Sí, hoy día Marcos González ha cogido incluso un peso a nivel de la selección nacional, es quizá el hombre más importante de estos momentos, que está dando más rendimiento en su club. Es un hombre muy a tener en cuenta, sobre todo en el partido de hoy. A tener en cuenta el partido de hoy, como han tenido en cuenta también esa falta que ha realizado el jugador del Cataluña, a Sergi Pedrerol, y que debe conducir su camino fuera del rectángulo de juego. Así pues el Barcelona ahora nuevamente con superioridad en América, es la segunda superioridad en América de que dispone el equipo de Juan Jané. La primera no consiguió. Cércora en la meta. Terrellán tampoco lo hizo ahora, y malogró esa nueva ocasión. Rodríguez con el número 5. Espera que se incorpore primero el jugador que había sido expulsado y que se reintegra el juego debido ya a que falló la posesión de la pelota el Barcelona, su equipo rival. Automáticamente cuando se produce gol o el rival falla la posesión, pierde la posesión de la pelota, ya puede reincorporarse al juego. Y ahora se señala falta favorable a la bantiqueta del Barcelona, a la bantiqueta del Cataluña, falta que había cometido el defensa del Barcelona. Era picó y ahora ahí se señala dos metros. El gol muy bonito, muy rápido a cargo de Pedro García y se señaló fuera de juego, dentro de la línea de los dos metros. ¿Lo fue o no lo fue? Bueno, desde esta posición es difícil de apreciar. Ahora hay un contraataque de Pedro García. Ahora hay un contraataque de un Pedro García que venía ya forzado reintegrandose a su campo. Pedro García sigue con ventaja, le ha ganado la ventaja al defensa, intentó la vaselina y no logró sorprender a Javier Giner. ¿Tal vez el cansancio no le permitió hacer otra cosa? Sí, evidentemente había hecho un par de esfuerzos importantes y le faltó un poco de fuerza en el momento final para acabar bien la jugada. Incluso llegó a buscar el penalti casi. Sí, pero para buscar el penalti también has de hacerlo con un poco de fuerza y los árbitros no cayeron. Seguimos con este solitario gol conseguido por Salvador Gómez en la primera parte. Llevamos 10 minutos 56 segundos de juego. Desde esta montaña olímpica de Montjuic, y concretamente la piscina Bernal Botí Corneil que va a ser transformada para ser sede de las competiciones de natación. Ahora se señala falta favorable al Barcelona, Salvador Gómez con el esférico, pidiendo a Marcos González. Nueva falta que le señala y advierte a Rodríguez, el colegiado. Marcos González lanzando a puerta, que tuvo bien con el hombro de su royal. Sigue en posesión del esférico en natación Barcelona, que repetimos una vez más, juega a la derecha de la imagen con gorro de color blanco. Ahora nueva falta clarísima y expulsión. Esa falta que cometió sobre Marcos González lleva a la segunda expulsión de Sergi Pedrerol. Así pues, nueva ocasión en natación Barcelona. La tercera ocasión en natación Barcelona. de Superián América. Salvador Gómez, Juan Carlos Gómez, Salvador Gómez, Alfredo Gómez, Marcos González, Alfredo Gómez está solo, cinta, dispara, y la pelota al palo. Marcos González, Salvador Gómez, Juan Carlos Gómez, Alfredo Gómez, Marcos González. Se reintegró ya el juego el jugador expulsado tras el tiempo de esos 35 segundos que debe perverte fuera del agua. Ha esperado para lanzar demasiado que el defensa le ha llegado y no ha podido precisar bien el churro. Por eso ha sido interrumpido por Pico el churro. Demasiadas facilidades, por animado de alguna manera, las que está despreciando en natación Barcelona. Sí, está despreciando momentos muy importantes ya que lleva tres expulsiones a favor de las cuales, si no me equivoco, no realizó ninguna. Ninguna. Un solo gol y esta ha sido una jugada rápida conseguida por Salvador. Ahora quien está atacando es el Cataluña, Pedrerol, jugador que ya tiene sumadas dos expulsiones, la tercera no podrá reentrarse al terreno de juego y deberá ser sustituido. Fue objeto de falta Pico por parte de su marcador, Miguel Chiquida. Jordi Neira, Montero, capitán del Cataluña. Montero para Pico. No, la posición. Pico y expulsión. Primera expulsión que sufre el club de ecuación Barcelona. Miguel Chiquida es el hombre que ha retirado del rectángulo de juego y ahora es la primera ocasión con Superián América que disponen los hombres de Gaspar Ventura. Lo intentó Rodríguez, no lo consiguió exquisivamente cruzado. Estuvo bien organizada la jugada pero Rodríguez cruza demasiado. Hay mucho nerviosismo como estamos viendo y los dos equipos están cayendo en demasiados errores. Un Cataluña que está acostumbrado a jugar toda la liga en su piscina, piscina de dimensiones de 25 metros, pequeña. Esta es el campo de 33 metros, mucho más grande, 30 metros concretamente, mucho más grande. Esto puede perjudicar a los hombres de Gaspar Ventura. Teóricamente sí, lo que pasa es que ellos realizan entrenamientos en piscina de dimensiones grandes pero lo que sí es cierto es que no le han cogido ritmo a esta piscina. Un ritmo que sí que está llevando a la Nación Barcelona. Ahora nuevamente Salvador Gómez envió esa pelota al travesaño de la portería que defiende Jesús Rollán. Rápido contragolpe del Cataluña es Pedro García, un brazo al que no hemos visto esta tarde, enviando para Montero el capitán del Cataluña, es objeto de falta. Montero pone la pelota en juego, no sabe a quién pasar, marcajes muy cerreros dentro de la línea de los dos metros. Los colegiados están autorizándolo casi todo. Lo cierto es que tampoco aprovechan las expulsiones porque de cuatro que hemos vivido ninguno de los dos equipos no ha conseguido nada positivo. Sí, sí, en el bate de polo estas ocasiones son de oro y si las desaprovechas luego lo pagas caro. Esto lo sabe muy bien Antonio Steller porque esta es una de las debilidades del seleccionado español. Final de este segundo periodo por un momento habíamos perdido la señal. La hemos recuperado nuevamente ahí vemos al colegiado hablando con la mesa recordamos una vez más que dirigen este partido Sergio Borrell y Antonio Oye ahí iremos consultando con la mesa un final de parte en el que ha sido confuso porque sonó la mesa y también se había señalado una falta. Lo cierto es que persiste tras 14 minutos ya de juego efectivo ese único gol un gol a cero favorable al Club Natación Barcelona y algo que no deja de sorprendernos cuando recordamos que el partido de día disputado el pasado jueves hace escasamente 48 horas el Club Natación Cataluña derrotaba tras una prórroga al Barcelona por 11 goles a 9 hay carencia de goles hoy se nota las dimensiones del campo yo creo que sí que se notan hay varias circunstancias como he dicho el partido la trascendencia las dimensiones del vaso yo sobre todo también achaco muchos nervios el planteamiento es muy conservador están realizando los dos equipos una zona mixta y esto sobre todo en el caso de Cataluña no le está permitiendo salir bien en contraataque el Barcelona está haciendo una zona mixta sobre Pedro García principalmente pero su mejor hombre fuera y está aprovechando algún error en ataque del Club Natación Cataluña el cual creo ahí vemos algunas jugadas de este el gol correctamente anulado porque Pedro García había cometido una falta anterior ya vemos a los jugadores de ambos equipos que se dirigen ya a sus lugares para iniciar ese tercer periodo estamos en Ecuador del partido 20 el Barcelona por un gol a cero conseguido en los primeros minutos de juego por Salvador Gómez ahí vemos a Juan Carlos Gómez conversando con Javier Giner y uno de los colegiados que va a señalar el inicio de este tercer periodo faltan todavía 14 minutos de juego efectivo sin estos últimos par de minutos el Cataluña ha podido meter más balones ahí en el en el hombre boya ha coletado algo mejor en la zona cosa que no había hecho hasta ahora y esto ha provocado que hayan tenido dos hombres de más el cual aún es vigente si cogen el balón lo recuperó el Barcelona se incorpora ya el jugador del propio Barcelona Salvador Gómez que estaba expulsado así ya son 7 con 7 ahí está Juan Carlos Gómez falta prácticamente la mitad de partido para concluir este segundo encuentro final del playoff entre el club metación Cataluña y el club metación Barcelona recordemos en la ida el pasado jueves vencía el Cataluña tras una prórroga por 11 goles a 9 en estos momentos la victoria es para el Barcelona por un gol a 0 un Barcelona que está en posesión del esférico le resta prácticamente nada el propio Antonio Estellero ha hecho un gesto con la mano es demasiado pronto para estar tan conservadores hay que queda mucho partido y ninguno de los dos lo tiene ganado y hay que ir a jugar un poquito más yo creo sin duda quien iba a ir a jugar es el Cataluña que tiene mucho que ganar hoy poco que perder ahora se señaló fuera de fuego dentro de los dos metros y el rápido contragolpe no se hace esperar por parte del Barcelona Marcos González es quien tiene el esférico este es jugador excelente jugador internacional llega a los dos metros intentó un gol muy bonito un gol muy bonito conseguido por Lobera que bien lo hizo Marcos González llegó como se dice en términos baloncestísticos hasta la cocina si bueno sigo diciendo que es el hombre clave en este equipo sus contraataques están haciendo mucho daño a Cataluña sus asistencias los dos goles han venido por dos asistencias suyas ahí lo vemos repetido si vemos como se mete adentro de la zona para evitar levanta la cabeza mira ve el brazo de lo de la totalmente libre y el segundo gol es la mejor arma que está escribiendo y sin duda con la tosión Barcelona y creo que tendrían que realizarlo con más frecuencia el contraataque todo hace presumir que vamos a ir a un tercer partido bueno yo creo que quedan muchos minutos y que el Cataluña va a dar la guerra un Cataluña que como bien decía Antonio Estellor no se está haciendo con las dimensiones de esta piscina una piscina mayor de la que habitualmente él está jugando sus partidos del Campeonato de España un Cataluña que está en posesión de la pelota enviando a Pico ha sido objeto de falta Pico el hombre boya del Cataluña era Antonio Aguilar enviando nuevamente a Pico pierde Pico y si hay protestas por parte de los jugadores de Cataluña y nuevamente Marcos González ahí está el hombre que hizo lo hizo prácticamente todo no en el gol que vimos sino en el primero también lentizando el jugo Marcos González esperando que suban sus compañeros envío para Gomá ahora el Chilida tardan demasiado en formar el ataque piensa que quedan 10 segundos y aún no han iniciado el ataque prácticamente no les da tiempo pero lo cierto es que van con ventaja en el marcador ahora que ha provocado una nueva expulsión es Antonio Aguilar el hombre que debe retirarse del rectángulo de juego un hombre que fuera jugador durante muchos años de en la ocasión Barcelona y que desde hace ya algunos defiendo los colores del club de Acción Cataluña Marcos González Salvador Gómez Marcos González Salvador Gómez lo intentó Juan Carlos Gomá pero lo que hizo es más salpicar la cara de Giner de buscar algo positivo con este lanzamiento atención que se produce la expulsión ahora del jugador parece que es el número 8 por parte del Barcelona de Alejandro Barceló así pues ahora es la segunda disponibilidad de Superiores América por parte del equipo que prepara Gaspar Ventura el equipo que lleva ventaja en el cómputo total de este playo final Montero pintando Montero enviando para Jordi Meira Montero pintando Montero y por el centro por el centro tras pintar y teniendo frente a él al portero Javier Giner logró superar al guardameta del Barcelona y reducir distancias en el marcador Sí, 17 minutos de juego ha tardado el Cataluña en realizar el primer gol Ahí vemos la repetición de ese gol Sí, Meira ha jugado muy bien ha hecho una cinta lo que ha abierto ángulo a José Montero que ha podido finalizar Montero que cintó repetidamente y tenía el portero central El jugador de la natación Barcelona va demasiado lento y además no cubre el ángulo Dos goles a uno el autor este hombre que tenemos en imagen Montero capitán del Cataluña y esto recobra emoción porque ahora la ventaja vuelve a ser mínima para el natación Barcelona Lobera enviando para el hombre voy a ver Barcelona o diría ha sido señalada ahora la expulsión del club de la natación de la natación una expulsión que yo desde aquí no he podido ver con claridad el defensa no ha podido ver muy bonito el gol de Lobera el gol de su segundo gol personal aprovechando esta expulsión de Pallarés el Barcelona ahora sí que supo aprovecharlo la expulsión de Pallarés el defensa se queda demasiado detrás del Goya lo que hace que tenga que cargar sobre el delantero ahí vemos la repetición de la jugada vemos que Marcos da muy bien el balón otra vez otra asistencia de Marcos González sobre Lobera y el cual ha acabado muy bien por encima del cuadrameta de Cataluña Cataluña va a tener que apretar estos instantes porque el partido está avanzando la tercera parte está avanzando y dos goles empieza a ser una buena recta pelota para Rodríguez Pallarés falló el pase se interpuso el brazo de Salvador Gómez estos larguísimos brazos de Salvador Gómez pelota para Lobera autor de dos goles del Barcelona esta tarde es el pichichi del club Natación Barcelona espera que sus compañeros lleguen como bien decía Antonio Estellero lo hacen con excesiva tranquilidad tan solo faltan 15 segundos y aún no se ha colocado el Goya en su posición ahora lo hace Marcos González en esta demarcación que no es la suya había ganado la posición Marcos González lo ha sido señalada falta a favor Pallarés el hombre que le ha cometido la falta Alfredo Gómez enviando nuevamente a Marcos González perdió ante la acción de Pallarés no es una buena posición para Marcos González esta allí de pivotando allí en el centro porque él tiene poco cuerpo y es un hombre de movimiento todo ha de moverse el agua no está estático Montero autor del único gol del catalán Cintando Montero ahora se le señala falta cometida sobre Rodríguez pone Rodríguez la pelota en juego Pedro García el hombre que todavía no le hemos visto su brazo en acción en la tarde de hoy enviando ahora muy largo Montero sobre Pedro García llegó a recuperar el jugador del catalán Antonio Aguilar la resta ya se acabó el tiempo 35 segundos de posesión el Cataluña así pues talón para en Barcelona Giner Lobera como se nota las dimensiones del campo que hay reiteradamente se apuran los 35 segundos de retención de pelota si, si el juego tardamos demasiado los dos equipos en subir al ataque y esto no es bueno para el pueblo hay que subir más deprisa y formar los ataques más rápido aunque la posibilidad del Barcelona es un poco más lógica debido a que el tiempo va a favor de ellos falta minuto y medio para que concluya este tercer periodo ha habido de todo aquí los ámbitos no han señalado nada han dejado jugar la pelota la pelota ahora la tiene Jesús Royan enviando ya rápidamente para Montero el capitán de su equipo Montero a Pedro García Pedro García con ventaja para el internacional del Cataluña Jordi Neira quien le ha sido señalado a favor penalti fue agarrado cuando ya había ganado la ventaja la posición penalti para el Cataluña va a encargar de transformarlo Pedro García el cael giner lanza todo así el gol otra vez más hemos dado cuenta que esta jugada ha venido procedida de un contraataque es decir creo que está muy claro que los dos equipos han de intentar esgrimir más veces este arma para sacar más buenos resultados cuatro de los cinco goles han venido procedidos de un contraataque goles como este que hemos repetido el conseguido por Pedro García en la tarde de hoy que hace que se reduzca nuevamente la distancia en el marcador mínima para el Barcelona tres goles a dos en este segundo partido del playoff final el campeonato de España de Valder Polo el juego detenido porque hay cambios por parte del clube de acción Barcelona ahora ya se reemprende el partido un partido en el que faltan 15 segundos escasos para que concluya este tercer periodo Barcelona tres Cataluña dos ahora que sea la falta a Olivella a Olivella están siendo marcados por Picó y ahora nueva falta favorable al hombre que ocupa la demarcación de Boya del Natación Barcelona ahí está Olivella se le señala falta en contra falta en ataque al jugador del Barcelona de ellos aprovecha el Cataluña hemos visto Jesús Rollán buscar razonosamente a sus compañeros a ver quién estaba libre para poder enviarle el balón con garantías un balón con garantías o con pocas garantías el que ha enviado ahora Pedro García sí Montero había llegado hasta la zona de los metros pero nadie sabía que había pedido el balón para que se lo llegara el Montero Antonio Aguilar nuevamente Montero falta sobre Rodríguez Rodríguez pone la pelota en juego Montero Ticó es objeto de falta y ahora en juego detenido ha habido falta de Salvador Gómez lo ve el colegiado lo expulsa y así el Cataluña ahora tendrá su periodo en América perceta esa falta primera que sobre Pedrerol había cometido y con el juego detenido Salvador Gómez cometió falta y eso le llevó a la expulsión temporal 35 segundos fuera del rectángulo de juego falta escasamente ahora 15 segundos pierde esa ocasión en la estación Cataluña ahí hubo un pase defectuoso 7 segundos 6 para que concluya el tercer periodo escasamente 5 segundos y el Barcelona prefiere aguantar la posición teleférico hasta que se llega ya al término del tercer periodo 21 minutos de juego efectivo faltan tan solo por disputarse 7 no se puede pedir mayor emoción en el marcador Barcelona 3 Cataluña 2 en este partido de vuelta de la final del playoff del campeonato de hispana de water polo que este partido tiene por escenario la piscina olímpica Bernardo Picornel que repetimos una vez más va a ser escenario de las competiciones de natación en los Juegos Olímpicos de 1942 piscina que en estos momentos se encuentra cubierta por un globo porque es la única instalación en Barcelona de 50 metros y es por ello que se ha cubierto con un globo con esta pista parcial preciosa para poder ser utilizada en India la llegada Spar Ventura el entrenador de natación Cataluña dando instrucciones a sus jugadores Sí vuelvo a insistir en el ataque la formación en ataque estático que ahora hemos visto que ha habido un intento de movimiento de Pedro García y ha provocado una expulsión de Salvador Comer las defensas estas en zona mixta que están realizando los dos equipos sobre hombres determinados hay que intentar insistir en cortarla por dentro para que llegue mejor el balón al centro o que haya un chute desde lejos pero están jugando demasiado estático los dos equipos intentando que llegue el balón al centro pero sin cortar la zona lo que posibilita que muchos ataques concluyan los 35 segundos sin haber realizado una situación peligrosa Podríamos decir prácticamente que los boyas no han existido en este partido Bueno, han creado expulsiones han sido bien defendidas creo que siempre que un boyas no consigue hacer un gol es muy importante hoy día los goles de boyas se pagan muy caros entonces han sido muy bien defendidos porque en las zonas mixtas los doblan muy bien pero insisto que esto ha sido debido también que no les hayan llegado balones limpios a que han habido pocos cortes en el ataque de los dos equipos bien, tres goles a dos con este resultado se va a iniciar el cuarto y último periodo así pues faltan siete minutos de partido efectivo con parciales 1-0 para el Barcelona en el primero empate a cero y con empate a dos en el tercer periodo ya está en juego el balón en estos últimos siete minutos de partido balón para la natación Barcelona el equipo que lleva ventaja mínima ventaja 3-2 en el marcador Juan Carlos Gómez con el número 11 enviando a Alfredo Gómez buscando el pase al hombre boyas del Barcelona Salvador Gómez pase difícil por esa zona que se realiza sobre el boyas ahí está esa zona esta intersección que ha hecho hábilmente César Torres y Cuchó ahí vemos el ataque ha habido un intento contraataque de alguna atracción Cataluña cuya transición al menos ya ha sido mucho más rápida y vemos que faltan 20 segundos y ya han formado el ataque esto es lo que hay que intentar hacer ese corte que realizó Neira hace escasos momentos le permite a su equipo tener la posición de la pelota enviar ahora sobre el boyas y consiguiendo ahí está aquí con el primer gol que se consigue desde esa posición desde esa demarcación de los dos metros momento demasiado importante como te decía para que un boyas te haga un gol así hay que ir al menos a la expulsión porque cuenta el porcentaje de expulsiones los goles de expulsión son muy difíciles de hacer hay que insistir en que no te dan goles de este tipo ahí está el pase a Picó Picó la línea de los dos metros tal como llega la pelota la coge con su brazo derecho y de revés supera a Giner una jugada que interceptó en defensa Jordi Neira y que llevó a su equipo ese empate a tres mercetas ese gol de revés conseguido por Picó Miguel Chillera jugó demasiado limpio en esta ocasión tenía que apretar un poco más al centro de bollar ahora el Barcelona tiene las cosas difíciles recordamos una vez más que en el partido de día disputado el pasado jueves 11 goles a 9 tras la prórroga para el Cataluña faltan por más de cinco minutos y medio para que finalice el partido ahora hay expulsión de Antonio Aguilar sobre la falta Oli de ella ha saltado por encima de la defensa luego de su expulsión el Barcelona ahora dispondrá de su quinta ocasión de Supri en América tan solo consiguió un gol en ellas Alfredo Gómez Salvador Gómez Alfredo Gómez Marcos González enviando a Juan Carlos Goma Alfredo Gómez Juan Carlos Goma pintando Juan Carlos Goma enviando a Marco Antonio González y en lanzamiento Olivella córner Salvador Gómez Alfredo Gómez pintando la pelota al palo ya se ha reincorporado al juego tras esos 35 segundos de permanecer sancionado fuera del rectángulo de juego Antonio Aguilar así pues ya son 7 contra 7 Alfredo Gómez enviando a Olivella ha sido objeto de falta Alfredo Gómez nuevamente enviando a Olivella Olivella es objeto de falta Alfredo Gómez Olivella intentando la excesiva concentración de hombres ahí demasiado no hay cortes y al final el equipo que defiende en zona llega al balón y lo roba y recuperó el Cataluña Jordi Neira con el esférico Antonio Aguilar Montero Pedro García marcado por Olivella a este hombre sí que Olivella está pendiente única y exclusivamente de él y encima no hemos podido ver nada desde esta posición podía haber pasado de todo el árbitro podía haber pitado cualquier cosa es una posición de oro que gana el delantero y se arriesgan a que les caiga un pegar envió otra Juan Carlos Gómez Marcos González le indica al árbitro que debe salir de los dos metros para poner la pelota en juego retrasa el juego Marcos González enviando ahora una pelota muy difícil falta en ataque de Juan Carlos Gómez sobre su marcador Sergio Pedrerol se queja Sergio Pedrerol de un golpe lo cierto es que ha sido señalada la falta en Cataluña con la pelota Jordi Negra con la misma esperando que se coloquen sus compañeros en puta está Pico ahora hay un cambio de marcaje se aprovecha en el lanzamiento Pedrerol pase largo para Marcos González con el van Montero el va a ser difícil ya recupera la posición que en principio le había ganado Marcos González a Montero ha sido señalada falta ahora está prácticamente con la lengua fuera Marcos González está esperando que sus compañeros se coloquen falta sobre Salvador Gómez un jugador romperce blanco luchando ahí ahora expulsión ha provocado ha provocado Alfredo Gómez la expulsión de Pedrerol una expulsión en un momento importante escasamente faltan dos minutos cincuenta segundos para que concluya el partido es además la tercera expulsión de Pedrerol no puede reinterarse al juego y debe ser sustituido por un compañero cuando se haya cumplido una vez ya cubierto el tiempo de sanción lanzamiento ahora lo probó Salvador Gómez la pelota al palo pelota para Cataluña muy bien Neira ahora habiendo ganado la posición en el centro Antonio Aguilar sigue Jordi Neira con el esférico debe seguir él debe seguir él ahí se ha cometido penalti o al menos lo ha señalado el colegiado se cometió un penalti sobre Neira y al propio tiempo expulsión de Alfredo Gómez del jugador del jugador número 13 era penalti o no era penalti bueno en esta posición es muy difícil apreciarlo lo que es cierto es que él ha llegado hasta el final y ha habido dos defensas por allí pero nosotros no podemos asegurarlo Pedro García el autor del gol de penalti su segundo gol desde la línea de los cuatro metros esa pena máxima sí bueno ha sido otra vez otro hombre de más que ha desaprovechado uno de los que más ha desaprovechado una atracción Barcelona y se han quedado un poco remisos en volver a defender y cosa que ha aprovechado una atracción Cataluña para llegar y provocar este penalti dos minutos y medio para llegar al término del partido en su tiempo reglamentario vence ahora el Cataluña cuatro goles a tres en caso de continuar esa ventaja aunque fuera mínima el Cataluña sería el campeón de España en caso de ganar el Barcelona debería de disputarse un tercer partido en esta misma piscina mañana en caso de empate debería de disputarse una prórroga tal y como sucediera el pasado jueves el Barcelona con la pelota llevando ahora todas sus ansias de gol ante la portería del Cataluña y defendida por Jesús Royán lanzamiento ahora con mucha intención en control brazo derecho de Jesús Royán pelota a córner Juan Carlos Gomao pone la pelota en juego Marcos González Chillida Barceló Lobera Marcos González Marcos González lanzamiento de Marcos González y la pelota fuera que señala córner ahora señalaban pelota del portero pero rectificaron los colegiados saque de esquina puso Goma la pelota en juego sobre Chillida Barceló Marcos González intentando haciendo jugada y ganar la posición a su marcador Montero Chillida Marcos González Barceló ahí estuvo hábil Pedro García muy bien sobre su marcador Salvador Gómez si el pase es muy difícil si no hay cortes en la zona es muy difícil sobre el Boya el Barcelona está encontrando muchas dificultades en el camino del gol muchas dificultades sabe que la presión se ha vuelto contra él y está perdiendo un poco de organización yo creo sobre todo en el aspecto fíxido 50 segundos para que finalice el partido 4 a 3 para el Cataluña en caso de concluir con esta diferencia del equipo del Cataluña el campeonato habría finalizado ahora debe recuperar 35 segundos más la pelota se ha precipitado aquí Pedro García en el chup porque la pelota tocó al portero el juego interrumpido porque Juan Jané estaba protestando ante el colegiado hubo precipitación porque la pelota una vez tocó el adversario tenías 35 segundos más de posesión de la misma faltan escasamente para que concluya el partido 30 segundos con mantener la pelota tiene suficiente sí se ha precipitado pero le ha salido el córner lo que protesta con la atención Barcelona es que había dado en el palo y había salido la pelota afuera pero nosotros pero nosotros desde aquí no lo podemos observar eso es bastante difícil de poder apreciar Jané estaba en una posición más lejana está reclamando de que la pelota había ido al córner al palo y había salido fuera con ello lógicamente el balón debería ser del portero de la atención Barcelona los árbitros no lo tienen así señalan córner y la pelota se ha puesto ya en juego faltan ahora 30 segundos para que concluya el partido 4 a 3 vence el Cataluña que tiene la posición del esférico y 28 segundos aún de la misma no deben de precipitarse si quieren vencer en este partido el Cataluña sí que debe de precipitarse y buscar cualquier intercepción de los pases el Barcelona que es quien va a remolque en el marcador es Neira es objeto de falta Neira nueva falta sobre Neira faltan 15 segundos para que concluya el partido 13 de posesión le queda al Club Notación Cataluña Antonio Aguilar con la pelota en juego por ser decisiva y ha habido expulsión ahora de un jugador del Barcelona chillida concretamente jugada decisiva y el propio Antonio Aguilar consigue el gol puso la pelota en juego recibió y aprovechó esa inferioridad numérica esta expulsión de chillida del capitán del Barcelona para conseguir el gol cuando falta un segundo para que concluya el partido sí ya te dije en la segunda parte que el Cataluña tenía que reaccionar y vemos que el Barcelona ha estado prácticamente 12 minutos sin hacer un gol son demasiados minutos un Cataluña que va a revalidar el título 5 goles a 3 es imposible falta menos de un segundo para que finalice el partido la euforia la alegría y las felicitaciones ya están por encima de ese tiempo y de la posibilidad que pudiera sorprender el Barcelona la puerta defendida por Jesús Rodal finaliza el partido victoria por 5 goles a 3 del Club Natación Cataluña y con ello logra el título de campeón de España el Barcelona subcampeón ahí está la alegría de los hombres del Club Natación Cataluña y el Club Natación Manresa respecta